Sí, claro, qué lindo. Bien, cambiamos de tema. Cambiamos de tema, la salud de Sergio Deniz. El sábado fue un día muy especial, ¿no?, para aquellos que estuvieron en el Hospital Padilla, porque, por supuesto, siguiendo muy de cerca lo que pasaba con la salud del cantante, era el cumpleaños 70 del ídolo popular. Hubo, por supuesto, ya les voy a mostrar imágenes de lo que consiguió nuestro equipo, conformado por José Romero Silva y Rodolfo Soria, que estuvieron el sábado siguiendo lo que fue la misa, después el parte médico, también lo que ha sido esta cadena de oración, cadena de canciones que han hecho los fanáticos. Pero empezamos por el parte médico, que tiene su lado positivo, porque vuelve a mostrar una evolución importante que tiene Sergio Deniz, que se va consolidando. Esta fue la palabra que utilizó la doctora Olga Fernández, la directora del hospital. ¿Lo vemos? Vale, sí, por favor. Toda la mejoría observada el día de ayer, permanece con dosis mínima de inotrópicos, con adecuada diuresis y menor requerimiento de oxígeno. En horas de la tarde se valorará el inicio de alimentación enteral. Se encuentra en asistencia respiratoria mecánica bajo sedo analgesia. Persiste en estado crítico y con pronósticos reservados. Se informó el estado de situación actual del paciente a sus familiares directos. El próximo parte médico sería emitido en función de la evolución del paciente el día lunes. Doctora, que pueda alimentarse. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan comenzar a darle alimento. Es una muy buena evolución. O sea, está con una evolución favorable. ¿Están sufrenidos, doctora? Y nosotros, como les digo siempre, estamos habituados a recibir este tipo de pacientes y muchos pacientes han tenido esta mejoría. Doctora, ¿por qué la decisión de pasar al lunes el parte médico y no tener uno diario? Si hay alguna novedad importante, la vamos a dar mañana un nuevo parte médico. Si continúa una evolución favorable como hasta ahora, el parte médico va a ser el día lunes. Bien. Bueno, eso es lo que se hablaba, ¿no? De este parte médico y que, bueno, no han dado ninguna información el día de ayer. Hoy seguramente antes del mediodía, como ya es rutina, seguramente va a haber, además ya vuelven los medios, ya hay una guardia periodística más importante para hoy prevista, así que seguramente va a haber un nuevo parte médico. Claro. De cualquier manera también qué bueno, porque eso quiere decir que todo el día de ayer estuvo súper estable, y súper bien evolucionando, ¿cómo se espera? Como se dice, el hermano Carlos Cosman hablaba de que ya parpadeaba, que respondía a algunos estímulos. Claro. La alimentación por sonda también es un dato positivo. Por supuesto. Porque eso va generando otro contexto también de la terapéutica, o sea, del tratamiento médico que está recibiendo. Estamos viendo imágenes de lo que fue la presencia de los fanáticos en el homenaje. Hubo una misa organizada por ATSA, al frente, en la iglesia que está ubicada al frente del hospital, y luego pasaron a la puerta del hospital, y ahí cantaron canciones, cantaron el feliz cumpleaños. Muchos decían, ¿era o no oportunidad? Claro, bien, sí. Alguien dijo, celebrar el cumpleaños también es celebrar un año más de vida, y bueno, Sergio Deni está viviendo un momento muy especial en ese sentido. Así que estamos viendo imágenes de lo que ha sido también esta presencia de los fanáticos en su cumpleaños, deseándole, por supuesto, la mejor. Sí, sí, sí. Yo creo que todo llega y por eso también él está teniendo también, aparte, bueno... Cada uno con su foto, ¿no? Mirá, estamos viendo algunos con estampitas, la gente muy creyente, ¿no? Gente que se viene desde súper lejos también, ¿no? Exactamente, sí, sí. Realmente es muy valorable de los fans. Cada uno contando su ángel. Vamos a escuchar algunos testimonios. Ahí está. Ahí la palma, ¿eh? Sí. Toda la vida, desde la panza de mamá, acompañándolo a él, junto con las chicas acá, toda la vida. Un ser humano maravilloso y siempre vamos a estar y va a salir adelante, y lo vamos a ver salir por esa puerta y caminando. ¿Y el deseo que tiene? Es nuestro deseo, bueno, su pronta recuperación y él va a salir. Esto fue algo injusto lo que le pasó, pero no se tomaron los recados necesarios para que no pasara. Ya pasaron, ya hay antecedentes y ustedes lo saben. Tengo mi enojo con el señor Armisen, pero bueno, negligencia por parte del director del Teatro Mercedes Sosa, el señor Raúl Armisen. No hay mucha negligencia, porque a mí me pasó que casi me caigo a la fosa en un recital de Rata Blanca, me empujaron y casi caigo. Y esto fue hace tres años. ¿Cómo no la foto? Pasando a otro tema de cómo es el lado feo, esta foto fue más o menos hace unos 15, 16 años, cuando él vino a actuar en el Club Villa Luján, que no sé si existe todavía ese club. Él se fue a un restaurante, después fui yo con mis amigas al restaurante a cenar, cuando él estaba ahí, muy amable con todos sus músicos, su familia, yo le había pedido al camarero que le diera que quería una foto, y él me invitó a pasar a la mesa. Pero una luz, una sencillez, una... No hay palabras, no hay palabras para decir lo humilde, y lo humilde que es, es uno más. Es como todos nosotros, no es una artista que se la cree, no, es divino, es un ángel. El señor es a muchos años, hace aproximadamente 20 años. ¿En qué circunstancia? En casa de gobierno. En casa de gobierno tuve la... Tuvo la gentileza de él de sacarse una foto conmigo, muy simpático, muy buena persona. Espero que se recupere. Hoy en su cumpleaños, en sus 70 años, ¿cuáles son sus pérdidas, sus deseos? Le deseo todo lo mejor, que salga adelante, que se vea su familia, sus hijos, todo lo mejor. ¿Y usted señora qué trajo? Este santito de Jesús en Silicordia, y la Vicencita, y una palabra de aliento. Y dice, no hay mucho dolor, y cuando se descomponga, que me cante la canción Dame Luz, porque esa es la canción que me enloquece a mí. Dame Luz, y lloro mucho porque él no quería creer esto. Él es mayor que yo, pero siempre me ha gustado él. Lo veía en la novela, no, para una mentira. Cuando cantaba Dame Luz, que trabajaba en Marcos Estén, con Graciela, la chica que falleció, que se tiró del balcón, y ella cantaba esa canción Dame Luz. Y me hacía llorar un montón. Eso, y que le esperó, y que le pida a Dios, y a él, Jesús Divino, que lo sane, que lo cure, que salga adelante, que sea valiente. Que sea valiente, le pido mucho, y lloro mucho por él, pidiéndole a Dios, rezándole y llorando. Me siento en la cama, y lo mira a Dios, y le pido por él. La gente, ¿no? Qué bárbaro. Qué sentida la gente, ¿no? Sí, pero... Seguidores, seguidores, fieles seguidores. Y ¿sabés qué se siente? Viste, vos lees las redes, ves a la gente en la calle, todo el mundo realmente está deseando con mucho fervor que se recupere. Realmente es como un sentimiento unánime, ¿no? Y eso está bueno. Bueno, vamos a seguir de cerca. Hubo homenaje, ¿no? Homenaje, eso hablábamos, ¿no? Homenaje en todos lados. Porque Elegidos tuvo el homenaje Sergio Dennis y explotó. Realmente la gente fue una cosa impresionante lo que llamaban los teléfonos, las redes sociales, que ya lo vamos a ver enseguida a la Emilia, pero ¿les parece que veamos? Sí, sí, a ver. A ver. Este tipo sí tiene la vidión, ¿no? Este tipo sí la puede contar. Este tipo no es que... Y volví de allá, volví. Volví de allá. Este tipo la puede contar, ¿no? Y vos sabés que en aquel año, me acuerdo que fuera del micrófono, te preguntaba ¿qué había pasado que había un tiempo que no cantaste? Y me dijiste... Yo lo recuerdo siempre, ¿eh? Se me fue el artista. Y vos sabés que aún no lo recuerdo, el 94, ¿eh? Estamos hablando ya... No, pues estábamos yendo de problemas. Este, y yo dije, ¿cómo es eso de que se falle el artista? Lo que pasa es que en el 95 yo perdí la voz debido a dificultades que había tenido de todo tipo, fundamentalmente financieras. Y cuando uno tiene dificultades financieras, tiene dificultades de todo. Porque hay gente que entiende y otra que no entiende. Todo nació a partir de que alquilamos con mi hermano una sala de teatro lírica, increíble, con el Museo Lomas de Zamora. Y estaba muy destruida la sala y a mí se me ocurrió remodelarla con créditos bancarios, hipotecarios. Bueno, todo lo que te podés imaginar. Y pensé que al año y medio yo perdí la voz, entonces no pude hacerle frente a nada. Entonces era todo un despelote de mi vida total. ¿Qué sé yo? Amenaza, todo lo que te podés imaginar. Así que fue muy duro ese tiempo. Y en el 97 se me fueron todas las cosas. Mi casa, mi auto oficina. Ah, bueno. Por eso digo, vos la viviste, viejo. Un equipo de música, absolutamente todo. Y tuve que empezar de nuevo. Pero eso no era lo que más me angustiaba. Lo que más me angustiaba hasta hace muy poco tiempo es haber perdido la voz. La recuperaba por momentos y por momentos se me iba. Pero nunca he estado mejor que en este momento de mi vida. Estoy totalmente sano, repuesto de todas las dificultades. Después hubo un accidente horrible de mi hijo que perdió el amigo. Mi hijo, gracias a Dios, quedó bien. Fueron muchas cosas de las cuales por ahí no voy a contar porque mi familia también sufrió, sufrieron sus propias cosas. Y bueno, yo en el 2009, no, 2010, salí de todas las dificultades. Durante 17 años estuve pagando deuda, así que me cansé de pagar. Le dije, bueno, listo. No le pago más nada. Ahora basta, loco. Déjeme vivir un poco. ¡Ay, me puedo, mi amor, mi vida, te quiero, te quiero, te quiero, te adoro, Miguel! Todo el mundo, arriba, Sergio. ¡Go! Arriba. Arriba, arriba, levántate, Sergio. Estamos para vos. ¡Dale, arriba! ¡Arriba! Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto, que me despierto en ti cuando despiertas. Y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas ha salido la blancura de tu cama. Soy el negro brillo de tu pelo que cabe en la tibieza de tu espalda. Yo soy la aventura de tu espalda. Yo soy la aventura. Y tú la realidad. Y tú la ternura. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Chicos, es igual! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo imita! Impresionante. Muy bien el imitador, te quiero decir, ¿eh? Todo. Muy bien. ¡Qué lindo momento, eh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento en Elegidos en Sábado! La verdad que... Bueno, y la otra era una entrevista que la habían hecho hace ocho años, más o menos. Ocho años. Cuando vino acá y el señor Massa hizo... ¡Qué joven estaba Oscar, ¿no? Sí, qué joven Oscar, qué lindo el escenario de Piedad Elegidos. ¡Cuánto pelo Oscar! ¡Cuánto pelo Oscar y Sergio! Y además, otra cosa... ¡Lo odio! Otra cosa que bueno... ¡Lo odio! ¿Vieron qué sincero, Sergio Díaz? ¡Qué honesto, qué llano, qué transparente encontrar estas cosas en su vida, realmente... Hablar de su vida, de su peor momento, en aquel momento en Paraguay, cuando tuvo esa... Sí, pero sin ningún tipo de... 15 minutos sin signos vitales, bueno, una serie...